Hola familias, mi nombre es Sofía Ibarra de Douglas Crisco y ahora vamos a leer un libro de la casa adormecida. Escrita por Andrew Wood e ilustrada por Dawn Wood. Hay una casa adormecida donde todo el mundo está dormido. Y en esa casa hay una cama, una cama calientita en una casa adormecida donde todo el mundo está dormido. Y en esa cama hay una abuelita, una abuelita llena de ronquidos en una casa adormecida, en una casa adormecida donde todo el mundo está dormido. Y sobre esa abuela hay un niño, un niño que está soñando sobre una abuela llena de ronquidos, en una cama calientita, en una casa adormecida donde todo el mundo está dormido. Y sobre ese niño hay un perro, un perro amodorado, que es sobre un niño que está soñando sobre una abuela llena de ronquidos, en una cama calientita, en una casa adormecida donde todo el mundo está dormido. Y sobre ese perro hay un perro amodorado, sobre un niño que está soñando sobre una abuela llena de ronquidos, en una cama calientita, en una casa adormecida donde todo el mundo está dormido. Y sobre ese gato hay un perro, un perro amodorado, sobre un niño que está soñando sobre una abuela llena de ronquidos, en una cama calientita, en una casa adormecida donde todo el mundo está dormido. Y en ese ratón hay un perro amodorado, sobre un perro amodorado, sobre un niño que está soñando, sobre una abuela llena de ronquidos, en una cama calientita, en una casa adormecida donde todo el mundo está dormido. Una pulga despierta que pica al ratón, que asusta al gato, que araña al perro, que cae sobre el niño, que sobresalta a la abuela, que rompe la cama, en una casa adormecida donde ya nadie está durmiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!